Buenos días, muchas gracias por venir, los medios que están presentes aquí en San Jerónimo del Sauce estamos reunidos esta mañana para contar un poco sobre nuestra iglesia, nuestra capilla dedicada a San Jerónimo que es la capilla más antigua del departamento de las colonias, que es monumento histórico desde 1983 y que venimos procurando una restauración y experimentando la dificultad de poder llevarla a cabo un poquitito, escuchemos algo de la historia de nuestra iglesia y luego los pasos que hemos ido dando Bueno, yo voy a comenzar diciendo, creo que ya todos saben, ¿no es cierto?, los presentes que la localidad de San Jerónimo del Sauce es la más antigua del departamento de las colonias fundada en 1825 cuando las primeras colonias, digamos, inmigrantes comenzaron en 1856 que fue la de Esperanza, después San Jerónimo Norte y así sucesivamente cuando nuestro pueblo va a nacer, digamos, ellos ya venían, ¿no es cierto?, con su santo patrono San Jerónimo porque habían hecho una peregrinación de fe, los avipones, los moscovíes, los criollos y acá se juntaron con los militares y venían junto con ellos, traían la imagen del santo patrono San Jerónimo su primera inquietud era donde lo colocaban, entonces formaron una capillita muy rudimentaria de la cual lo resguardaron ahí desde 1825 luego, por ahí el año 1830 más o menos, entra la curiosidad y la inquietud sobre todo para armar una capilla, para levantar una capilla entonces se junta la gente del pueblo a todos estos, ellos eran acompañados espiritualmente por los franciscanos cuando llegaron a nuestro pueblo porque recordamos que venían desde otros lugares donde estuvieron con los jesuitas y la mayoría, ellos eran todos católicos entonces comenzaron la construcción, se calcula más o menos en el año 1835, 36 y esa capilla está construida con ladrillos de adobe bueno, no sé si después ustedes van a explicar un poco toda esa parte técnica que por ahí pasa de largo en mí pero bueno, revocada en barro bueno, el espesor después lo dirán también más o menos 80 centímetros de espesor esos ladrillos inmensos que hay de muestra algunos en el museo por ahí entonces, en el año 1840-41 se hace forma ya la capilla, se habilita la capilla ¿qué pasa? que no era solamente para la gente de nuestro pueblo primeramente en sus albores, sí pero en el año 1856 cuando comienzan a entrar las corrientes inmigratorias que la mayoría eran católicos este lugar se convierte como el centro de evangelización de toda la zona entonces, venían todos hacia acá en 1856, 57, San Jeronimo Norte, creo bueno, vienen todos hacia acá y hay una anécdota también que no es anécdota, que es realidad en sí que cuenta cómo ellos venían a esta capilla ellos venían en Chata, desde Esperanza y los domingos a la misa acá porque acá había curapárroco cosa que después fue todo al revés no era párroco, pero vivía claro, sí, sí vivía acá, en Macaño era uno de los más, de los primeros creo, padre, que fue el que vino a estas zonas yo aclaraba recién en el medio de lo que Gladys nos venía diciendo párroco acá, no hubo en toda la zona hasta muchos años después eran misioneros como fueron también los primeros sacerdotes que estuvieron en Esperanza y San Jeronimo Norte firman en los libros de bautismo el sacerdote misionero durante muchas, varias décadas pero hacemos un salto Gladys nos contó un poco los orígenes yo voy a estos años últimos en el año 2010 sabiendo ya que el padre Gabriel Carrón no estaba bien de salud el arzobispo, Monseñor José María Arancedo me llama para decirme mirá, yo te mando otro sacerdote pero quiero que te hagas cargo de San Jeronimo de Sauce por supuesto que la labor de un sacerdote en un pueblo antes que nada es la evangelización lo pastoral la vida sacramental el acercamiento a la gente que bueno, ha sido mucho en estos años mucho trabajo varias misiones que hicieron los hermanos concepcionistas los seminaístas que han venido y mucho otro trabajo que se ha ido emprendiendo pero no hay duda que el deterioro de la capilla era lo que en ese momento impactaba lo habló con el arzobispo me dice mirá que hay algo que se viene haciendo ya desde hace unos años y antes del 2010 yo comienzo en octubre de 2010 a estar presente aquí en esta comunidad antes del 2010 el arquitecto Facundo Berra hace un proyecto de restauración que se presenta a la Dirección Nacional de Arquitectura Distrito Litoral con sede en Rosario de ahí en más vamos avanzando en los pasos a dar se demora se vuelve muy lento hay aspectos que el arquitecto Berra no iba completando entonces el arzobispo me dice que cambie arquitecto consulto al consejo pastoral de acá me sugieren que lo llame el arquitecto Sattler que ya estaba trabajando en otras obras en San Jerónimo del Sauce y desde el 2012 el arquitecto Sattler está en el tema él nos va a poder dar más detalles los pasos siguientes que hemos dado los primeros pasos precisamente son ante la Dirección Nacional de Arquitectura con sede de Rosario nos dan las directivas de cómo debía completarse el trabajo que ya llevaba dos años de elaboración lo cierto es que después de diez meses casi un año de trabajo la Dirección Nacional de Arquitectura el arquitecto Pellegrini que es todavía ahora está en la sede de la delegación en Rosario nos visita tenemos precisamente una reunión en este lugar ve el estado del expediente hace algunas sugerencias pero rápidamente luego de esa visita rápidamente casi un año después porque la etapa que continuó a la que supervisaba Rosario fue ante la Dirección Nacional de Monumentos y Lugares Históricos un organismo nacional obviamente que regula la construcción en este tipo de edificios históricos entonces fueron sucesivas presentaciones hasta que finalmente logramos que la Comisión Nacional en el año 2014 está anotado por ahí aceptara las propuestas o digamos los trabajos de restauración de acuerdo a los lineamientos de esta Dirección Nacional o de que en realidad rige para lugares históricos en todo el mundo ¿no? son normas internacionales en realidad digamos adecuado el proyecto a esas normas la Comisión Nacional aprueba esto permite que ingrese un número con un número de expediente en el Ministerio de Obras Públicas recordarán que en ese momento Obras Públicas pertenecía a Planificación Federal lo cierto es que nosotros a fines del gobierno anterior llegamos a completar toda la documentación junio julio de 2015 está un poco resumido ahí ¿no? con todo terminado empieza a pasar por distintas oficinas internas nosotros accedemos a contactos a través de los profesionales de estas reparticiones se termina prácticamente todo y nos indican que el paso siguiente aprobado todo el trámite era licitar o concurso de precios de acuerdo al volumen de la obra acá correspondía un concurso de precios en este mismo lugar hicimos la convocatoria con algunas de las señoras que están acompañándonos de la comisión se organizó un proceso bastante complejo de licitación o concurso de precios como decía se visitaron varias empresas constructoras de las cuales cuatro se interesaron en participar del concurso tres de ellas hicieron la presentación efectiva y de allí nosotros sacamos una empresa que fue la mejor propuesta económica esto fue elevado nuevamente a las autoridades del ministerio y bueno y todo listo esperando que simplemente se autorice la obra una obra que por su carácter nacional si bien tiene un monto importante sabemos que está lejos de ser un costo alto para un organismo de estas características estamos hablando de monumento histórico nacional como bien dijo el padre desde 1983 Monseñor Saspe Cervera Villetti son los que trabajaron en aquello y esto permite hoy tener un monumento histórico nacional pero sin los recursos que requiere una obra en la cual por otra parte no se puede intervenir como uno tradicionalmente lo hace para reparar una construcción aquí hay que cumplir con una cantidad de exigencias estrictas que hacen a la historia precisamente es declarado un monumento histórico porque tiene una tecnología que no existe en otro lugar Gladys explicaba antes algunos detalles y bueno esto es así son construcciones de mitad del siglo XIX que no existen en otro lugar realmente preservarlo en las condiciones que fue hecho en su momento es una obligación de hecho siempre se ha hecho muy bien por parte de las sucesivas comisiones que han estado en esta obra pero ahora con más razón estamos ante unas vísperas de una obra que va a tener un alcance sumamente importante y lo que se haga tiene que ser en consonancia con eso no